No juzgar a la ligera, informarse antes de hablar, ser prudente en los comentarios, escuchar con atención y aceptar las decisiones de los expertos y de las autoridades que obran en derecho, es fundamental antes de lanzar un juicio sobre una persona o situación. Soy Duber Castaño y así comienza ¿Usted qué haría? Día a día, muchos ciudadanos son víctimas de diferentes delitos en nuestra ciudad. Uno de los más recurrentes es el hurto a personas. Según fuentes oficiales, en el último año, delitos como el homicidio tuvieron una disminución del 38% y la percepción de seguridad mejoró ostensiblemente en los habitantes de la ciudad. Pero el hurto a personas solo reflejó una disminución del 16% entre el año 2019 y 2020. Lo cual lleva a las personas a preocuparse, a estar permanentemente prevenidos y preguntarse ¿Yo qué haría si fuera víctima de un hurto? Los invito a ver esta nota periodística del noticiero City TV, en la cual nos muestran la reacción de quien fuera víctima de un robo. ¿Usted qué haría? En una violenta riña que se desató en una residencia del barrio Bilbao, en la localidad de Suba, un ciudadano de 23 años de edad fue asesinado con arma de fuego por parte de un sujeto que llegó hasta la vivienda a reclamar por un celular que le habían hurtado en un atraco callejero. Según informó la policía metropolitana, el victimario y presunta víctima de robo llegó hasta la carrera 149C con calle 142B buscando al ladrón para recuperar su celular, desatando una riña con las personas que se encontraban en la residencia. El caso da que una persona es afectada por causa de hurto en un celular. Esta persona hace sus seguimientos, da con la vivienda de la persona quien le hurtó el celular y hacen la reclamación, hay una riña de por medio y la víctima saca un arma de fuego y hace un pacto contra la humanidad del supuesto victimario. En medio de la pelea, Pedro José Ortega, de 23 años de edad, empleado de una empresa de flores, recibió un disparo de revólver en su tórax. Y aunque fue remitido de urgencia al hospital de Suba, la herida que recibió fue mortal. Infortunadamente, infortunadamente, y pues obviamente hay que tener en cuenta que sufre más de hecho la familia que la misma persona que se es capturada. No es tomar por su propia mano de cuenta esas acciones, es confiar en su policía y es confiar en los entes judiciales, no es más. La reacción de los cuadrantes del sector permitió la captura del agresor antes de que escapara del barrio Bilbao. Y por las voces de auxilio y las llamadas al 1, 2, 3, pues se da con la captura de la persona quien hizo el hecho, la cual tiene nacionalidad venezolana. En su poder encontraron el revólver que utilizó para cometer al asesinato y cinco proyectiles, uno de ellos accionado. El capturado será judicializado por los delitos de homicidio, porte, tráfico y fabricación de armas. Nadie sabe cómo reaccionar ante una agresión o ante un hurto en el momento que estos se llevan a cabo. Pero, ¿usted qué haría si tiene tiempo de pensar en lo que pasó y si además conoce la identidad de la persona que le robó y sabe dónde vive? Bueno, si yo sé que esa persona me robó y la conozco, la denunciaría. No saldría a buscarla, no iría por ella, no. Porque no estaría, no sé con qué armas contaría esa persona o que otras personas están con esa, muy cerca de esa persona. Entonces pueden reaccionar o la vida de uno puede estar en peligro, más en peligro. Si yo sé quién me robó, pues yo obviamente voy y le voy a ir a hacer el reclamo, claro. Pues no lo voy a ir a abraviar, pues como se le dice en una jerga, pues paisa. No le voy a ir a decir nada, sino que le voy a decir que me devuelva mis cosas, obvio. Pero una cosa es lo que la gente cree u opina y otra es lo que la ley ordena. Lo primero es que nosotros no podemos confundir la legítima defensa con la venganza. La legítima defensa es cuando uno está siendo víctima de manera actual e inminente de una agresión que nadie está obligado a soportar y por ello se activa su derecho a repelerla. Así implica incluso en ocasiones causarle la muerte a quien me iba a agredir. Lo otro, y es ya una vez eso la amenaza y se produjo el daño, ir y tomar medidas en contra de la persona, hacerle un daño a quien era mi victimario, me convierte a mí en victimario a cambio de ella. La cuestión no es para nada sencilla, pues el delito que realiza el segundo sujeto en ocasiones, como en la nota que observamos, es más grave que el delito inicialmente ocurrido. A un delito de hurto del que yo era víctima, ahora debo entrar a ser procesado por un delito de homicidio del que soy victimario y una vez se aclaren las circunstancias podría incurrir en una pena mucho mayor que la de la otra conducta. El llamado a la ciudadanía es el respeto por los derechos ajenos, por supuesto, y que una vez se verifique que se ha sido víctima de una agresión, que se es víctima de un delito, acudir ante nuestras autoridades, la Policía Nacional, la Fiscalía General, activar el conducto regular y racional para el respeto de nuestras garantías y esperar que las autoridades actúen. Y una vez, si yo sé dónde vive la persona que me realizó el daño, tengo evidencias y elementos de prueba, aportarlos a las autoridades para que ellas orienten sus investigaciones. Doctor Santiago Tres Palacios, ¿y qué pena podría enfrentar esta persona? Una vez se verifiquen las circunstancias en las que se produjo el homicidio y se puede esclarecer si se trata de uno simple o agravado, la pena empieza en unos 18 años y depende de las circunstancias que se acrediten, puede ir hasta 50 años de prisión. Dejarnos llevar por las emociones al momento de reaccionar puede ser peligroso por nuestra vida, porque el muerto pudo ser la víctima del hurto, o por la libertad, que es lo que parece va a perder el protagonista de este episodio. Mantener la calma sin temores y confiar en el actuar de la justicia es la mejor decisión.